Nuevo lío diplomático entre España y otro país del otro lado del charco. En esta ocasión estamos hablando de México, y de la polémica más antigua entre ambas naciones alimentada solo por parte del país norteamericano, la conquista. Fue en 2019 cuando el expresidente Manuel López Obrador escribió una carta al rey Felipe VI exigiendo a España que admita su responsabilidad histórica, y que pida perdón por las violaciones de los derechos humanos y las matanzas de la llamada conquista. Una misiva rechazada por parte de la monarquía española, y que provocó el enfado por parte del lado mexicano, que en 2022 anunció una pausa en las relaciones bilaterales acusando a España de faltar el respeto por no pedir perdón. Ahora, la nueva presidenta Claudia Seinbaum ha reabierto la polémica al no invitar al rey Felipe a su toma de posesión. Un gesto que se ha tomado como una falta de respeto tanto para el gobierno como para la oposición. Hay que recordar que tradicionalmente es el monarca quien representa a España en las tomas de posesión de los mandatarios iberoamericanos. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha rechazado la invitación. El Ejecutivo de Sánchez si está invitado debido a este veto al rey ya que lo consideran inaceptable. Por lo tanto al menos la parte socialista del Ejecutivo muestra su rechazo a esta decisión de la nueva dirigente mexicana. Diferente seguro que piensan sus socios de Sumar, reconocidos antimonárquicos, también son antimonárquicos en Podemos y uno de sus miembros más reconocidos, Pablo Echenique, ha dado su opinión sobre la polémica en las redes sociales, y se ha llevado un repaso de hasta algunos usuarios contrarios a la corona. Y es que el ex portavoz de los morados se ha posicionado del lado de Seinbaum, asegurando que le parece bien que una presidenta, votada por 35 millones de personas no invite a un señor al que nadie ha votado, y que fue elegido por fecundación en una dinastía reinstaurada por Franco. Un mensaje que ha creado mucho debate en los comentarios, con usuarios apoyando la postura de Echenique pero la gran mayoría en contra. Algunos de ellos como decimos incluso personas que se consideran antimonárquicas o no monárquicas.